Esa canción ha sido lo mejor del espectáculo. La embajada israelí de París necesita un agregado de inmigración para un año. ¿Te vendrías un año a París conmigo? Absalom, me han dado el trabajo. ¿Dónde estás? ¿Y te gusta? ¿Me favorece? Eres una diosa. Porque nosotros estamos muy orgullosos de que Annabelle y Absalom se hayan mudado a la ciudad más bonita del mundo, que espero que aquí pasen muchos años. Usted habla hebreo, ¿verdad? Sí. Genial, porque estoy harto de escuchar francés. Mira dónde estoy. ¿El pequeño iba a París o el pequeño no iba a París? Me están echando del grupo. Lo siento, tío. Los productores son muy insistentes. ¿Los productores? Es tu banda y tú eres el productor. Todo irá bien. Ya lo verás. No te quedes ahí, ansito, en el estadio de Francia y en Bataclay. ¡Háclalo! Hace solo una hora que todo mi trabajo se ha ido a la mierda. ¿Qué? ¡P�� ¡P coordinación! Gracias por ver el video.